Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la segunda emisión de Ahora Noticias. Hoy es martes 18 de mayo y esta es la información que le tenemos preparada para el día de hoy. Entrega a elite a empresa responsable de la impresión de las boletas electorales las medidas de seguridad que deben contener. El primer simulacro nacional 2021 se llevará a cabo el próximo 21 de junio. Continúa abierto el registro de participación. En Tlaxcala, 12.687 personas se han recuperado de COVID-19. Además, se registran 17.829 casos positivos. En los deportes, Arturo Vidal reitera su deseo de jugar en la Liga Mexicana. En información nacional, se reforzará vacunación contra COVID-19 para terminar en octubre, así lo anunció el presidente López Obrador. En información internacional, Chile tendrá una constitución escrita por una mayoría de ciudadanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sea usted bienvenida y bienvenido a la segunda emisión de Ahora Noticias. Yo soy Marian Gómez y a nombre de mi compañera Aislet Lira, quien es titular de este espacio. Le doy la más cordial bienvenida. Saludamos a la maestra Miroslava Amador, intérprete en lengua de señas mexicana, quien nos estará apoyando a lo largo de esta media hora de información. Por supuesto, los saludo también a usted, que nos está viendo en vivo a través de la señal de Tlaxcala Televisión, o nos está escuchando a través de Radio Tlaxcala, Radio Altiplano o Radio Calpulalpan, o nos sigue en nuestra página de Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Les recuerdo que vamos a estar muy al pendiente de los comentarios y saludos que ahí nos emitan. ¿Qué le parece si damos inicio a la información de este martes? En información, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones entregó las nueve medidas de seguridad que deberán ser impresas en las 3.8 millones de boletas electorales para el próximo 6 de junio. El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones entregó a la empresa gráficas Corona SADCB, encargada de imprimir las boletas electorales, las medidas de seguridad que debe contar cada boleta. Así le explicó el consejero Edgar Aldave Aguilar. Se dividen en dos, las que son conocidas para la ciudadanía y las que son secretas. Las primeras, pues bueno, son como el papel seguridad, esa es una característica de la boleta electoral, llevan unos como fibras este papel para que contra luz ultravioleta, pues se vea que brillan estas fibras que lleva el papel. Otra de las que se pueden conocer son las firmas de las y los representantes acreditados ante el Instituto. Edgar Aldave señaló que son nueve las medidas de seguridad que llevarán las 3.8 millones de boletas electorales. Adicional a estas, habrá una más que será puesta sin conocimiento incluso de consejeras y consejeros por parte de la empresa. Igual se estará en un sobre cerrado y solamente por una situación mayor se podrá abrir ese sobre para que se enteren. Por otro lado, el consejero electoral resaltó que durante toda la jornada electoral se contará con todos los protocolos sanitarios ante la pandemia de COVID-19. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. En más información, la candidata al gobierno del Estado por la coalición Unidos por Tlaxcala, Anabel Ábalos en Pualteca, recibió dos nuevas adhesiones. Veamos la información. Agremiados del sindicato Mariano Escobedo y del Fondo de Aseguramiento Región Calpulalpan, se sumaron a la campaña de Anabel Ábalos en Pualteca rumbo a la gubernatura, convencidos de que la candidata de Unidos por Tlaxcala es una mujer que cumple lo que promete y ha dado buenos resultados en los cargos públicos que ha ocupado a lo largo de más de tres décadas. Al presentar su proyecto de gobierno con integrantes de ambos grupos, la banderada del PAN, PRI, PRD, PAC y PS asumió la responsabilidad de trabajar por Calpulalpan y abatir el rezago en las comunidades. En reuniones por separado, también reconoció liderazgo de Daniel Núñez en el sindicato Mariano Escobedo y de Juan Rafael Hernández Alonso, dirigente de transportistas de la AMOTAC y presidente del Fondo de Aseguramiento Región Calpulalpan, a quienes agradeció la determinación de sumarse a su proyecto. También destacó el trabajo de César Pérez y Nancy Blancas, líderes del grupo Proyecto 21, por su aportación en la construcción de la unidad de Tlaxcala en el poniente del Estado. Aán Morales, Ahora Noticias. Y por otra parte, en materia de medio ambiente, la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, plantea darle prioridad a la conservación de la Malinche. La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala al gobierno del Estado, Lorena Cuellar Cisneros, aseguró que, si el voto la favorece, la rehabilitación, protección y conservación de la Malinche serán prioridad en su gobierno. Al dar a conocer diversas propuestas en materia de medio ambiente, dijo que buscará un trabajo coordinado con el Ejército y la Guardia Nacional para cuidar los seis accesos al Parque Nacional. Asimismo, planteó el uso de tecnología de punta para vigilar la montaña y se comprometió a combatir la plaga del gusano descortezador a través del programa Sembrando Vida. La banderada de Morena, Partido del Trabajo, Verde Ecologista, Nueva Alianza y Encuentro Social Tlaxcala, compartió sus propuestas a través de sus redes sociales. Con información de Adán Morales, Ahora Noticias. Por otra parte, diversas organizaciones civiles entregaron la Agenda de Movilidad para el Estado de Tlaxcala a Viviana Barbosa Bonola, quien es candidata por Fuerza por México a la gubernatura. Viviana Barbosa Bonola, candidata de Fuerza por México a la gubernatura, recibió por parte de diversas organizaciones civiles la Agenda de Movilidad para el Estado de Tlaxcala, con el propósito de que la incorpore en su plataforma electoral. La banderada indicó que analizará a detalle cada una de las propuestas, las cuales añadió también son base de su campaña. Al respecto, en sus redes sociales, Viviana Barbosa publicó el siguiente mensaje, acompañado de varias fotografías. Fue absolutamente enriquecedor escuchar sus propuestas tan profesionales y que demuestran su profundo amor por Tlaxcala. También recibieron las propuestas de movilidad sustentable, que son la base de mi campaña. Qué emoción que queramos, lo mismo para Tlaxcala. Gracias. Adán Morales, Ahora Noticias. En información nacional, se reforzará vacunación contra COVID-19 para terminar en octubre, así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con el objetivo de proteger a más personas contra el COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se ampliarán las brigadas y los centros de vacunación para aplicar más dosis y terminar en octubre la vacunación. Desde Palacio Nacional, el mandatario explicó que tras una reunión con autoridades sanitarias, se acordó ampliar el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19, esto en el marco de 17 semanas a la baja en contagios y decesos por esta enfermedad. El titular del Ejecutivo Federal informó que ya se concluyó la vacunación de adultos mayores de más de 60 años. Se está por terminar en este mes a docentes y trabajadores del sector educativo de colegios privados y públicos. En tanto, previó que para junio se tenga la población de 50 años o más con alguna dosis y así en julio se inicie la aplicación de dosis a personas de entre 40 y 49 años de edad. Y en más información del ámbito electoral, la candidata de Impacto Social Sí al Gobierno del Estado, Evangelina Paredes, explicó a través de un video su plan de salud. La candidata de Impacto Social Sí al Gobierno del Estado, Evangelina Paredes Amor, anunció que de ganar las elecciones el próximo 6 de junio, su plan de salud contará con seis ejes rectores. A través de un video que publicó en sus redes sociales, Evangelina Paredes explicó que promoverá una intensa campaña gratuita de atención odontológica en los 60 municipios. Las mujeres tlaxcaltecas recibirán también de forma gratuita toallas femeninas, tampones y copas menstruales. Además, impulsará la iniciativa de ley para una menstruación digna. Por otro lado, indicó que construirá la primera clínica veterinaria del Estado, que atenderá problemas de salud de las mascotas, entre otras acciones. Aán Orales, Ahora Noticias. En tanto, la candidata del PRI a la Alcaldía de Tlaxcala, Anabella Alvarado, presentó sus propuestas en materia de servicios públicos. La candidata del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal de Tlaxcala, Anabella Alvarado Varela, presentó sus propuestas en materia de servicios públicos. Vamos a promover la vivienda digna con servicios de energía eléctrica, iluminación pública, agua potable y drenaje, para poner bandera blanca en todo el municipio. Esto lo lograremos a través de un programa social de vivienda que nos permita irlo realizando en coordinación con el gobierno del Estado, que estoy segura que encabezará nuestra amiga Anabel Ábalos. En conferencia de prensa, la candidata PRI está indicó que a través de la aplicación Capital Digital, la ciudadanía podrá reportar la falla de un servicio público. El tema de Capital Digital, que para nosotros es muy importante y el uso de la tecnología al servicio de las y los caltecas, pues está vinculado también, por ejemplo, a temas como la seguridad, el poder eficientar los servicios de basura a través de la geolocalización. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Y a su vez, el también aspirante a la Alcaldía Capitalina, pero por el PAC, Serafín Ortiz, compartió sus propuestas de campaña con los habitantes de la Loma de Chicoténcatl. El candidato del partido Alianza Ciudadana a la presidencia municipal de Tlaxcala, Serafín Ortiz Ortiz, recorrió calles de la colonia La Loma de Chicoténcatl como parte de sus actividades de campaña. A través de sus redes sociales, compartió varias fotografías de la visita que realizó a familias de esta localidad en busca del voto ciudadano, mismas que acompañó con el siguiente mensaje. Amigos de La Loma de Chicoténcatl, con la buena política daremos un paso importante para resolver las numerosas problemáticas que aquí viven de forma cotidiana. Gracias por escucharme. A.Norales, Ahora Noticias. Y es momento de conocer ahora las cifras actuales de COVID-19 en la entidad, y es que Tlaxcala suma hasta ahora 12.687 personas recuperadas y 17.829 casos positivos. De acuerdo con el reporte del 17 de mayo, la Secretaría de Salud del Estado confirmó dos personas recuperadas, dos fallecimientos y ocho casos positivos de COVID-19 de Tlaxcaltecas identificados en el Estado. De esta manera, el Estado registra 12.687 personas recuperadas, 17.829 casos positivos y 2.393 fallecimientos. La dependencia informó que las defunciones se registraron en la CESA y corresponden a una mujer de 57 años con diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e hipertensión arterial sistémica y una mujer de 79 años con hipertensión arterial sistémica. El Estado registra hasta este momento 38.873 casos negativos y 7.767 se encuentran en espera del resultado. Del total de casos positivos, 7.433 se han registrado en la CESA, 6.768 en el IMSS, 1.904 en el Issste y 1.724 en otros espacios médicos. Mientras del total de fallecimientos, 813 se han registrado en la CESA, 1.111 en el IMSS, 428 en el Issste, 13 en otras instituciones, 1 en domicilio particular y 37 en hospital privado. Hasta este momento Tlaxcala registra 3.317 casos, Apisaco 2.150, Chautempan 1.188, Huamantla 875, Zacatelco 807, Yauquemecan 601, Contla 510, San Pablo del Monte 500, Ixtacuixla 444, Calpulalpan 428, Totolac 414, Tetla 411, Panotla 393, Tlaxco 377, Papalotla 356, Apetatitlán 332, Santa Cruz Tlaxcala 319, Zompantepec 310, Teolocholco 293, Xalostoc 287, Tepeyanco 226, Nativitas 212, Amahac 202, Chicot 5 192, Tlatelulco 177, Tepetitla 170, Xaltocan 141, Tenancingo 139, Nanacamilpa 119, Tetla Tlauca 112, Terrenate 108, Ayometla 106, Güillotlipan 103, Tetlanocan 101, Ixtenco 83, Acuamanala 82, Tequesquitla y Nopalucan 81, Coajumulco 79, Huaxinco 78, Ayocomanitla 75, Tocatlán 73, Coapiaxtla 66, Sacualpan 64, Xilosoxtla 56, Alzayanca 54, San José Teacalco 52, Atlangatepec 50, Texoloc 49, Zitlaltepec y Sanctorum 48, Santa Polonia Teacalco y Mazatecoxco 41, Muñoz de Domingo Arenas 40, Españita 39, Quiletra 35, Lázaro Cárdenas 30, Tecopilco 27, Benito Juárez 24 y Emiliano Zapata 13. Con información de la redacción Ahora Noticias. Ya son las 3 de la tarde con 15 minutos y es momento de ir a un breve corte informativo. Le pedimos por favor que permanezca con nosotros aquí en Ahora Noticias. Estamos de regreso en Ahora Noticias y en más información comerciantes de mercados y tianguis en la entidad mantienen los protocolos sanitarios, esto para evitar contagios de COVID-19. Veamos cuáles son las medidas que aplican. Como medida preventiva ante el COVID-19, pues la pandemia aún no termina, comerciantes de mercados y tianguis en la entidad mantienen los protocolos sanitarios establecidos por el Consejo Estatal de Salud. Abraham Hernández, comerciante del tianguis dominical de Chautempan, detalló las medidas de sanidad que aplica. Tenemos la sana distancia en nuestro tianguis dominical, seguimos con las medidas de precaución que es el uso del cubrebocas y el gel antibacterial que se encuentran en los puestos. Por su parte, Osvaldo Hernández llamó a la población que acude a estos centros de abasto a no relajar los hábitos de protección. Que no bajen la guardia y que ahora sí que sigan las medidas de seguridad, que vengan al tianguis que, pues ahora sí, siguiendo las medidas de seguridad, pues todos nos cuidamos. En ese sentido, la Secretaría de Salud del Estado reitera a la población en general la importancia del uso de cubrebocas y de alcohol gel al acudir a tianguis y mercados de la entidad. Con la información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. En más información, la Coordinación Nacional de Protección Civil cambió la fecha del primer simulacro nacional 2021 que se desarrollará mañana miércoles 19 de mayo. Preste usted mucha atención. La Coordinación Nacional de Protección Civil determinó reprogramar el primer simulacro nacional 2021 que se desarrollaría el miércoles 19 de mayo, por lo que la nueva fecha es el próximo 21 de junio, a partir de las 11.30 horas. El Coordinador Estatal de Protección Civil, Héctor Navarro, explicó que el ejercicio preventivo busca fortalecer los protocolos de actuación ante un desastre natural o provocado por el hombre. Aquí en las diferentes sedes se va a estar trabajando y coordinando con las unidades internas de protección civil que están creadas y vamos a estar dando la atención a los inmuebles, a las plazas, centros comerciales, plazas públicas, donde se llevará a cabo esta coordinación. Recordó que participarán instituciones de los tres órdenes de gobierno, así como empresas privadas y sociedad en general. Vamos con 298 inmuebles hasta la fecha, de los cuales 83 son inmuebles federales, 63 inmuebles estatales, 20 municipales y 132 privados. Esos son los números que contamos hasta el día de hoy, con un registro de 16.779 participantes. Por tal motivo, la dependencia estatal invita a las personas interesadas en participar a registrarse en la plataforma preparados.gov.mx-simulacronacional2021-a. A Anurales, Ahora Noticias. Muy bien, se encuentra aquí en el estudio de Ahora Noticias, Zahid Pérez Cuapio, quien es docente de tiempo completo de la Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por estar aquí. Por favor, platíquenos, ¿cómo es que se forma un ingeniero en sistemas computacionales dentro de la UBTRED? Bueno, dentro de la universidad se tiene un plan de estudios que está diseñado para que lo cursen en tres años, cuatro meses, que son diez cuatrimestres. Entonces, ahí es donde los ingenieros se preparan en lo que son las tecnologías de la información y redes y telecomunicaciones para salir preparados. Y bueno, con respecto a los campos de acción a los cuales puede acceder un ingeniero en sistemas computacionales una vez que egresan, ¿cuáles serían? Sí. El área donde pueden trabajar son instituciones públicas, privadas, empresas públicas y privadas. Realmente, actualmente, las tecnologías de la información o los sistemas computacionales se utilizan en todas las áreas, ¿no? Entonces, tienen cabida en todas las empresas. Incluso ellos pueden crear su propio negocio y ofrecer servicios, ¿no? Entonces, pueden trabajar en lo que es diseño web, diseño de aplicaciones móviles, domótica, robótica. Entonces, tienen los principios y fundamentos tanto para trabajar en eso como en área de redes también. Maestro, ¿existe algún tipo de convenios que abonen justamente a la formación de las y los alumnos de la universidad? Claro que sí. Qué bueno que lo comentas, porque actualmente se está trabajando con convenios. Ya se inició lo que es la Academia Local para Cisco. Entonces, la universidad es sede, es Academia Local. Y por lo tanto, vamos a trabajar con las certificaciones de Cisco. Esto da un plus a los estudiantes, ya que salen con una herramienta más, aparte del título. Y salen con una certificación. Salen preparados para cualquier área laboral. En estos momentos, las y los jóvenes tlaxcaltecas, pues, se encuentran atentos, ¿no? Con respecto a las fechas de los exámenes de admisión, en dónde es que se pueden inscribir, obtener mayor información. ¿Qué mensaje le podría enviar a ellos? Sí, los invitamos a todos a visitar lo que es la página de la Universidad Politécnica Región Poniente, UPTREP. Ahí pueden visitar o ver las instalaciones, las carreras que se ofrecen y registrarse. Entonces, si quieren participar en lo que es el examen de admisión, que es el próximo 15 de julio, y el segundo sería el 11 de agosto, está abierta la plataforma para que puedan registrarse en línea y colocar sus datos. ¿Cuentan con alguna página de Facebook, algún portal para que los jóvenes puedan acceder a mayor información? Así es, en la misma página de la universidad, en la parte de abajo van a tener todas las redes sociales, tanto como Facebook, Twitter, Instagram, incluso está Telegram y WhatsApp, para que puedan enviar mensajes y con gusto se les atenderá. Ahí está entonces la información para quienes deseen estudiar una ingeniería en sistemas computacionales en la UPTREP. Agradecemos a Zahid Pérez Cuapio, quien es docente de esta casa de estudios. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, igualmente por la invitación. Gracias. Es momento de conocer la información internacional. Le comento que Chile tendrá una constitución escrita por una mayoría de ciudadanos. Los chilenos se inclinaron el fin de semana por una mayoría de ciudadanos sin militancia política para escribir la nueva constitución del país sudamericano, que viene a reemplazar la de 1980 y busca construir un renovado pacto social para derribar la desigualdad, manifestaron los votantes de esta nación austral. Más de 5,6 millones de habitantes, cerca de un 37,6% del padrón electoral, asistieron a sufragar el sábado y domingo en las elecciones de autoridades municipales y por primera vez gobernadores regionales y a los 155 convencionales constituyentes que redactarán la nueva Carta Magna chilena en un plazo de 9 a 12 meses como parte de un acuerdo que surgió como salida política a la revuelta social que estalló en octubre de 2019. En China, un rascacielos fue evacuado este martes en medio del pánico después de que el edificio de casi 300 metros de altura comenzara a tambalear por una razón de momento desconocida. El Sech Plaza, que se terminó de construir en el 2000, es uno de los edificios más emblemáticos de Shenzhen Sur, la invensa metrópolis limítrofe de Hong Kong. La Oficina de Gestión de Emergencias de Shenzhen indicó en la red social Weibo que va a verificar las causas de la oscilación del edificio. Bolivia recibió el lunes un nuevo lote de vacunas contra la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19 de la farmacéutica china Sinopharm, cargamento que fue acogido por el presidente boliviano Luis Arce, quien instruyó a acelerar con estas dosis la inoculación masiva en el país sudamericano. El gobierno colombiano confirmó la noche del domingo la llegada de un nuevo lote de vacunas de la farmacéutica china Sinovac que serán empleadas en la tercera etapa de inmunización contra la COVID-19. De acuerdo con Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud y Prestación de Servicios, la llegada de este nuevo lote de material biológico significa un avance importante para lograr la meta del gobierno colombiano de aplicar 10 millones de dosis hasta finales de mayo. Señoras, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en el bloque deportivo. Manuel Águila le saluda con mucho gusto. Hablemos de fútbol porque el chileno Arturo Vidal tiene claro su destino cuando deje Europa y la liga mexicana podría ser una opción. Cheque con qué equipo podría estar jugando aquí en México. El chileno Arturo Vidal tiene claro el destino que quiere cuando deje el fútbol europeo, donde actualmente juega en el Inter de Milán de la liga italiana y un equipo de México le atrae para continuar su carrera. Sueño jugar en Flamengo o Colo Colo, lo sigo mucho. Boca Juniors también me gusta, la gente es muy apasionada. El América de México también me encanta. Cuando salí con la selección sub-20, fuimos allá. Conocí a la América y es increíble. A jugadores chilenos les ha ido bien ahí, dijo Arturo a ESPN. El mediocampista de 34 años tiene contrato con el Inter hasta 2022 y su sueldo es de 7.2 millones de dólares, una cifra que podrá negociar el equipo que lo contrate. Y no es la primera vez que Arturo Vidal le señala ojo a algún equipo mexicano. Estamos pendientes de esta información. Ahora hablemos del deporte estatal porque Verónica Alinares ofreció una clase fitness con baquetas. Aquí los detalles. La activadora física Verónica Alinares Pérez presentó en redes sociales ejercicios con el uso de baquetas. Durante la transmisión señaló que esta actividad la pueden realizar niños, jóvenes y adultos. Las van a ustedes poder realizar en sus casitas. Van a cortar el palo de la escoba a 40 centímetros. Luego las van a encintar para que el punto de que se vuelven, si se rompen, ustedes no se las quiten. A ritmo de éxitos bailables del momento inició la rutina con un calentamiento del tronco inferior y superior a fin de ejercitar las articulaciones. Posteriormente usó las baquetas que acompañaron en todo momento la coreografía, la cual recomendó hacer tres veces por semana. Y esta actividad física la pueden realizar una o dos veces, hasta tres veces a la vez por una semana para que sea benéfico para todos. La sesión culminó con ejercicios de relajación a través de estiramientos de piernas y brazos. Información importante para que uno pueda activarse y con esto cerramos el bloque deportivo de este día. Más información, por supuesto, que os atendremos en la tercera emisión de Ahora a Noticias. Me despido a Marian Maestra, regresamos con ustedes para más información y que tengan una excelente tarde. Excelente, muchas gracias a mi compañero Manuel Águila por la información deportiva. Es momento de conocer qué nos menciona el mercado cambiario para este día. El dólar se encuentra a la compra en 19 pesos con 27 centavos, a la venta en 20 pesos con 26 centavos, mientras el euro se encuentra a la compra en 24 pesos con 18 centavos y a la venta en 24 con 19 centavos. Y con esto cerramos la segunda emisión de Ahora a Noticias. Le agradecemos que nos haya acompañado durante esta media hora de información. Por supuesto, agradecemos también y despedimos a la maestra Miroslava Amador, intérprete en lengua de señas mexicana. Le recuerdo los cortes informativos de 5 y 6 de la tarde, por supuesto, el de las 7 de la noche. Y no olvide la tercera emisión de Ahora a Noticias a las 20 horas. Yo soy Marian Gómez y lo espero aquí mañana a las 3 de la tarde. ¡Gracias!